No, no hemos tocado esos temas. No, en temas de actualidad no hemos tocado. La película de Cámara de Café está suspendida como un universo propio y no está ni pegada a la actualidad. Hay una bromilla de política solamente, pero que no es casi de política es más otra cosa. Bueno, que en ese sentido era fiel a la serie, porque la serie nunca jugaba ni con política ni con actualidad. Era más relaciones laborales, relaciones humanas, ver la miseria humana y de ahí surgía la comedia, el costumbrismo, pero no entraba en actualidad ni social ni política.